Hoy sentí la cobertura de metal sobre mí La sensación del miedo a morir ya no estaba Me preguntaba en qué rayos me convertí Pues veía de todo y no sentía nada Una balada de dudas entonaba mi ser Por carecer de su llama sagrada Para mí fue un despojo, no hubo un renacer Aunque no he de merecerlo por la vida mal llevada Ampliada esa verdad, resumo justo Esta broma de mal gusto que se nos ha hecho Así sospecho del disgusto De no escuchar la vida que nos latía tras el pecho Desechos de existencia, desperdicio de materia Renombraron de esa forma la raza humana La cual fue condenada a la miseria Como mísera bacteria ufana Castigo heredado por nuestra ambición Desde el primer día que el demócrata vistió de ladrón Por el matón, la explotación y el genocidio La corrupción, represión, suicidio y exilio Por los campos de concentración de onzón La esclavitud, desigualdad y racismo Por dar a la naturaleza solo destrucción Y haber arrojado miles de especies al abismo Tildaron de sí mismo nuestra creencia espiritual Desde que amar al prójimo no fue opcional Ya que no fue mal fuimos nosotros los culpables de esto Un frío intelecto, asesinos de afecto Por la zozobra la obra del cosmos nos caducó El tiempo del supuesto cambio se nos acabó Esa magia humana se desvaneció El tiempo de buscar un cambio se nos acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!